La Provincia de Buenos Aires 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 El hilo conductor La Provincia de Buenos Aires 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 Otro sería encantar No digo que estaríamos en un paraíso Pero estaríamos con esa presencia en las calles Que va emparejando la fuerza Por el momento en donde estamos Hay que estar atentos, alertas Como decían ustedes Pero tampoco darle más De lo que representa Porque tienen todo el poder Fáctico Pero le falta uno que es clave Que es el poder del pueblo Totalmente Hugo, ¿cómo estás? Buen día Felipe Ficina Que Luis Plantea Buen día Plantea Luis Sindicalizar a los policías Que en gran parte del mundo está La OIT Lo único que no permite A las fuerzas policiales del mundo Digamos Es hacer Algún tipo de paro Activo Pero Sí que estén sindicalizados ¿Qué pensás vos? Pienso que podría ser una 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 alternativa Viable Necesaria Además Nosotros en algún momento Estudiamos ese tema En la CTA Y Creo que sería Una forma razonable De canalizar Este tipo de demandas Que Siempre se manifiesta Cuando hay gobiernos Que No son autoritarios Siempre se manifiestan Con gobiernos Que Respetan A los Los reclamos De los sectores populares Es paradójico Después Ellos Muchas veces No dudan En reprimir Esos reclamos Esos demandas Cuando los gobiernos Son autoritarios Cuando hay un cambio de signo Como fue Durante De los patrónicos De los patrónicos De los patrónicos Pero Creo que sería una manera De hacer Que estos conflictos No sean salvajes Que tengan conducción Que se pueda discutir Con alguien Como sucede En muchas partes del mundo Donde Hay un periodo Que realmente Antes De aprobar el presupuesto No se discuten En paritaria Los salarios De todos los sectores Y en ese periodo También El de la policía Sería más razonable También discutir Lo que tiene que ver Con Este Lo que sería La carrera profesional Las obligaciones Que tiene Frente a la sociedad Civil Eso tendría que entrar Dentro del paquete De la discusión Con un sindicato De la policía Lo mismo Que Algunos temas Que tienen que ver Con Corrupción Y que bueno Los sindicatos En general La experiencia Que ha habido Donde hay sindicatos Es que Ayudan A De alguna manera A Incorporar Como parte De la sociedad Civil A las fuerzas Policiales Tampoco hacen Milagro Brasil tiene Sindicato Por ejemplo Y bueno Eso ya sabemos Como la policía Claro Por eso Tiene sindicato Tampoco hacen Milagro Claro Hugo Gracias por estos minutos Que nos blindaste Muchas gracias 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 por ver el video.